¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 y hoy estamos aquí porque hay que jugar... ¡Que toca! ¡Junkrat! Vamos a jugar Junkrat, que se supone que esto es una skin legendaria, pero... No es una skin legendaria, pero... Aquí, mira aquí, pone que es... ¿Dónde está? Mira aquí, ¿Ves que hay una franjita naranjita, no? Aquí pone Legendary. Si lo dicen, pues será verdad, pero yo no... Quizás lo que más me gusta de esta skin es el flequillo, que es un dato como muy random, es un dato que es bastante gracioso, pero como que ninguna tiene flequillo. ¿Ves? Aquí tiene para atrás, aquí tiene pelo raro, aquí... ¡Fum! Para atrás, aquí tiene flequillo pero más pocho, esta es una normal, aquí tiene rastas, aquí medio calvo, aquí no tiene pelo... Pero ninguna tiene como este flequillito tan gracioso que me gusta mucho, ¿No? ¿Ves? Aquí ya son normales, pero aquí tiene flequillo y le queda muy bien, no sé por qué, me gusta mucho que vaya con gorrita. Y está gracioso porque es un salvavidas, porque te mata, es un salvavidas, pero te mata. Y la skin, esta, pues creo que es la misma que la básica. Me atrevería a decir que es más o menos la misma que la básica. ¡Oh, no, un bunny! Este mapa es muy... ¡Uy, defensa! ¡Buah! Este mapa es buenísimo, me encanta jugar y un grato aquí. Porque si van por el pasillito de ahí al fondo... ¿Cuánto pasillos de leche? Es... Es una skin graciosa, las de salvavidas, a ver... Tampoco puedes hacer mucho con la skin de salvavidas, porque no te vas a poner a... ¿Dónde mira? No te vas a poner a hacer una skin pues impresionantemente diferente cuando es una skin de salvavidas y por ende tienen que tener poca ropa porque si no no van a salvar ninguna vida y se van a ahogar ellos mismos. Así que tampoco tiene muchos méritos estas skins, pero la skin está graciosa. Molaría que hubieran hecho como la skin esa que tiene de verano, que las bombitas son como globos de agua. Creo que tiene la skin de verano esa rara. Vale, voy a poner mi trampita allí. Perfecto, es justamente donde quería poner. Y la voy a poner aquí. Mira, tienen una Junker Queen, como me apetece. Y yo me quedo aquí y si alguien hace... ¡Ah! Mi tobillo, pues me meto. Ojo, mi tobillo. Ya está, no voy a... ¡Ojo, he matado a uno! Ya está, es que es mi especialidad jugar Junkerad. Os tengo que confesar, lo digo en todos los vídeos que juego Junkerad. Seguramente no he subido muchos, también te digo. Pero os tengo que confesar que yo efectivamente era... Era main Junkerad en Overwatch 1. O sea, yo literalmente era el único DPS que jugaba y ya pues no. Ya pues ha envejecido un poco regular eso. Pero bueno, de vez en cuando se me sigue dando bien. Obviamente tienen Pharah porque, pues, viva Junkerad, supongo. Si pudiera matar a esta, estaría Gucci Pistucci, aunque no vea a nadie. ¿Dónde está la gente? Eh, ya. A ver, se me da bien matar Pharahs. Tengo práctica contra ellas, con Junkerad. ¿Dónde está la Junker Queen? Me estoy volviendo loco, ¿soy es que hizo por el nico? Nada, esto está perdido. Adiós. Es que ¿por qué? O sea, justamente... La he matado, maravilloso. ¿Por qué justamente tienen que jugar Pharah? Y justo que soco, que toco, que soco, ¿qué digo? Justo que juego y un Krat. Una Zarya, qué felicidad me acabas de hacer. Yo puedo matar a la Pharah, pero al mismo tiempo no es fácil. Ya, la he escuchado, sé que está ahí. Yo como que está aquí. Vale, tengo casi ulti. ¿Podría ir a por la Pharah? Podría. ¿Me va a tirar ulti? Ah, no. Hola. Adiós. Hola. Que te mueres, cuida. Ya te lo he dicho. Yo puedo matar a la Pharah. Vale, ¿cómo tiro la ulti? Espero a la Zarya, no la tiene. Vale, ya sé qué hacer. Bueno, igual por aquí. No me veas, por favor. No entres aquí, Zarya. Fighting the hall. No ha matado a nadie. Pero lo he intentado. Hostia, se ha muerto. A ver, también te digo. Tengo cuatro kills y mi DPS, que pone que es top 500, lleva cero. Me da a mí que a día de hoy empiezan a regalar los rangos, ¿no? Es un poco preocupante. Hola. ¿Por qué está volando? ¿Habéis visto cómo mi mina estaba volando por un momento? No entiendo. ¿Se le ha pegado? No se puede pegar, ¿no? No se puede pegar, ¿no? Es que no sé por qué es que hacía. Qué bueno, el top 500. Vamos a jugar otra, ¿por qué no? A ver, vamos a mirar lo que os decía. En esta skin, cuando dispara, ¿ves que son como globicos de agua? Pues me ha estado gracioso que al menos los hubieran puesto aquí, ¿no? Y no estas cosas que no sé ni qué son. Quiero ver. ¿Es igual que la normal? Sí, es igual que la normal. No sé por qué me río, porque no es gracioso. Es la mía. Sí, es que es un recolor del arma normal. Es que no cambia absolutamente nada. Y luego te ponen esta que está chulísima y es súper diferente. O sea, lo único que cambia es literalmente la rueda y da gracias que cambia la rueda y la cabeza. Y ya está. Y que está limpito. Eso es lo que cambia. Estaba jugando. Me había olvidado que estaba jugando. Es el Mechabase. El Mechabase me viene bien. Es un mapa cerradico. Ya luego los demás pues va a ser un problema. Pero este primer mapa me va a venir muy bien. ¿En qué momento habrán dicho? Vale, vamos a elegir nuevos personajes para la skin de salvavidas. Vamos a poner a Junkrat. ¿Por qué? ¿Cuáles son las directrices que has tenido que llevar para que Junkrat sea una opción para tener una skin de salvavidas? ¿Cuándo es posiblemente la persona que menos vida salvaría? Pero supongo que esa es la gracia, ¿no? Que como es un desastre, pues él es el salvavidas. Ya sabes que no puedes confiar en él. Mira, yo voy a spamear. Joder, tiene un Winston. Otra Widow. Oye, de verdad. Es que esto es increíble. Es que yo no me apetece jugar a este videojuego. Es que todo el rato son Widows y Widows y Widows y Widows. Y llegará el próximo parche y dirán... ¡Widow! Bueno, pues está bien. Ya, pero por mucho que slepes un target... Hola, Brigitte. Hostia, deja de volar, Karin. ¿Pero puedes dejar de volar? Por favor. ¿Cómo? No, no revivas. Bueno, no he revivido. Hola. Estoy bien, creo. ¿Veo escucho una diamita? Pues quiero poner mi trampa aquí porque no hay otro sitio, ¿sabes? Aquí. Vale, tengo casi ulti. Y si vienen todos por aquí, me van a venir muy bien. Vale, tienen casi día. Al menos soy un poco más feliz ahora. A partir de ahora, mi ratio de felicidad ha aumentado. Un Winston detrás, que no me interesa mucho. Y si van todos por aquí, pues yo voy por aquí. Bueno, igual era broma. No me apetece. Adiós. Necesito sanación. Necesito. ¿Qué está pasando? ¿Estoy mal, creo? No estoy bien. No estoy mal. No estoy bien. No estoy mal. No estoy bien. Yo que sé dónde estoy. He matado. Es lo que quería. No voy a matar a nadie, obviamente. Y posiblemente, si doy a alguien, será el Casiby y usará su redleta y va a vivir. Así que tampoco... Ahora sí que no la voy a tirar, definitivamente. Duérmele. Vale, ya. Espera, le tiro un... Hola. No ha valido para nada matar al tanque. Qué triste. Ah, bueno, se ha revivido. Porque existe Mercy. Porque está balanceada. A ver, Junkrat, ¿es posible? Me estoy dando cuenta, por lo que sea, que quizás no es el mejor personaje ahora mismo. Creo, ¿eh? Bueno, una menos. Eso es para empezar. Pero quizás Junkrat podría ser un poquitito mejor. ¿Cómo podrían hacer eso? Reworkedándole. Porque no hay otra manera, creo yo. Mercy, cógeme estas bolicas. Mira qué monas. Hostia, qué buena trampa. Es un escudo. Tengo un escudo. Mira, así no me pueden hacer daño. Esta es worth it. Porque al menos tanqueo uno o dos tiros. Es un plan. ¿Ves? He tanqueado un tiro. Qué buenas tácticas tengo. Tengo ulti. Eso puede ser muy bueno si vienen todos por aquí. Que no creo que ocurra. No viene nadie por aquí. Yupi. Hola. Me sirve. Completamente. Me está pegando una moira. Ya. ¿Y yo qué hago? Ay, lo intento. Ah, que vamos a perder. Me parece correctísimo. Me parece súper guay que vayamos a perder esto. El punto. El pompón. El pompón. No hay pompón. Voy a ir a porarse, creo. Ya no. Hostia, eso es una ulti que está en mi cara. Ojo. ¿Lo tiene? Ay, que no da un tiro. Ay, pobre Tracer. Vamos, tú puedes. No, no hace nada. Ahí se pone a revivir al tanque. No puedo más. El punt. Uy. Qué infartito me acaba de dar. Más pequeñín. Vale. Yo focuseo tanque. Supongo. Vale. Ojo que ganamos. Remontadinha. No vas a revivir porque no tienes, obviamente. ¿Dónde está la moira? Aquí. Espera, que estoy recarrando. Dejo esto aquí. Igual. Una curita. Bueno, ya está. Lo que me importa. No me importa nada más. A ver, ¿qué mapa prefiero? ¿El jardincito o la ciudad? La ciudad es más pequeñita, ¿no? La veo como más cachata. El jardín igual sí que me viene un poco. ¿Ciudad? Al menos tengo un... Una fogata. Al menos soy feliz. Tengo una fogatilla. Es que este mapa es muy grande. No me viene bien, pero lo voy a intentar. ¿A quién peor? Yo voy a tirar bombitas. Igual hago algo. ¿Alguien? Me he pegado un window. Qué guay. ¿Te imaginas que lo hago hoy? Hostia, qué bueno soy a este juego, tú. Qué locura. ¿Ves? Es que a veces me salen como los resquicios. Me encanta esa palabra. Los resquicios de Main Yunkrat a veces me salen. Tengo la bomba como muy calculada. ¿Puedo ver luego eso en la repetición? Porque me haría muy feliz. Vamos a ver. A cámara lenta y cómo impacta lentamente en la Mercy. Los resquicios. Es que me hace tanta gracia esa palabra. Tengo resquicios de Main Yunkrat. Y tú dices eso y te quedas como un rey. Tío, qué pesado el Winston, ¿no? Podría nerfearle o algo. Una cura. Moira deja de pegar que como me dé un rayo. Yo tiro la ulti y aunque no haga nada, me da igual. Yunkrat tiene frase. ¡Oh! ¡Qué bonita! Ya está. Me van a tener ruido, ¿verdad? Y se va a acabar la gracia. Y yo a ver cómo juego ahora este mapa. Hay algo en el tejado. No he visto qué es. Tampoco quiero verlo. No te voy a engañar. Bueno, está el jamón por ahí. Así que da igual. Hola. Adiós, Winston. Adiós, Moira. Yo voy al puntito. Mi objetivo. Hola. Vaya. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mira la... Sleeping. Ojo. ¿Le tiro? No. ¿Era broma? ¿Estoy regulero? No te voy a engañar. Supongo que el AS no tiene otra persona que disparar. Me gustaría irme de aquí, creo. Sí. Definitivamente sí. Pero estamos ganando. Así que me da igual. Mientras pierda el tiempo el Winston, a mí no me importa. ¡Quita, bicho! Tío, ¿qué pesa es el Winston? Desde que le he tirado la ulti se ha puesto un poco enfadadito. No creo que le... Vale, tengo ulti. Se la voy a tirar al Winston y me la... Aquí me ha atrapado. ¿Y por qué? Si puedo, se la tiro al Winston otra vez, eh. Y no tengo ningún miedo de ella. Vale, ¿cómo tiro la ulti? Porque no voy a poder mucho y muy bien. No sé por dónde meterme. Es que... Es que... Tire donde la tire, me la van a romper. Voy a intentarlo ahora. ¡Yupi! ¡Que voy! ¡Hola, Winston! Que en verdad no va por ti. Que te has querido, tonto. ¡Hola, amigos! No me sirve. No sabía ni que duraba tanto la ulti. Así te lo digo. ¡Hola, Winston! ¡Hola, Winston! Me muero. ¿Me curas? Gracias. Es un asco. Es que no han parado de nerfear a Junkrat, si te pones a pensarlo. El antiguo combo que tenía Junkrat de mina-trampa, ahora no puedes porque tienes literalmente un destello. Tienes un meteorito en la mina y no se puede hacer esa trampa. Luego, el one-shot se lo han quitado. Me voy a morir. Qué mago. Socorro. Me muero. O sea, le han quitado 400 one-shots y es normal que Junkrat sea una basura ahora mismo. O sea, pobrecito. Me da tanta pena. Con lo guay que era Junkrat. Dios, qué tensión, eh. Vamos a hacer un 99, 99 casi. Yo voy... Qué mal pinta esto. Esto luce bastante regular. Verificadamente, sí. ¿Qué punto? ¿Ganable? ¿Mínimamente ganable? Se ha intentado. Yo he hecho lo que he podido. ¿Cuánto he hecho? Esto es 12.000 de daño, que está bastante... He muerto 500 veces, pero he hecho 12.000 de daño. Así que pasa, está bien. Vamos a ver la repetición, por favor. Espera, ¿te imaginas que salgo yo? ¿Por qué? Porque es válida. Va a salir el win. Vamos a ver la chica esta. La chica, no sé por qué. Aquí, aquí. Mira, mira, mira. Vamos a ver esto lentamente. Ahí no. Pero aquí dije... Vale, calculando. Ahí. Y la tiré. Y dije... Mira... ¡Pah! Y le dije... Y hice... ¡Bum! Impresionante. Si es que... Mírala, que se le estira hasta el cuello. Y en fin, vamos a dejar... ¡Qué miedo! Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio de Yo qué sé qué será. Y adiós. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.